¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí a... esto de aquí es el Comabona. Está lleno de nieve. Estoy bastante cansado. Ya se ve, ¿no? Todo el puto día caminando. Allí tienes pues todo el puto Pirineo. ¿Qué tal? Mola, ¿eh? Es chulo esto. Y atrás mío tienes... ¿Dónde está el dedo? Aquí. La gallina pelada. Y aquí el Pedraforca, lo que os comentaba ayer. Es mágico, pero estoy muriendo por dentro. Llego aquí desde las 9 de la mañana para llegar hasta aquí arriba. Me quedo un ratico para llegar a casa. ¡Hola! Esta es la siesta, cabrones. ¡Venga!